Hoy vamos a conocer al mejor jugador búlgaro de todos los tiempos, Risto Stoico. Bautizado como el pistolero, destacaba por su gran técnica, su potentísimo disparo y sus lanzamientos de falta. Pero por otro lado, y como muchos jugadores del este, Risto era un jugador muy impulsivo. A veces perdía los papeles y eso le convertía en un jugador muy carismático. Jugaba como extremo y bajo las órdenes de Johan Cruyff se convirtió en pieza clave del Dream Team. Relájate, porque hoy conocemos a Risto Stoico, el pistolero del este. Risto Stoico nació en Plotlib, Bulgaria, en 1966. Sus primeros pasos fueron en el Maritza Plotlib, un equipo modesto de la segunda división de Bulgaria, que lo contrató en 1981, con tan solo 15 años. Una temporada más tarde, en 1982, Risto pasaría a formar parte del Zeros Harmony Club, donde daría el gran salto futbolístico, que le permitiría fichar por el CSK de Sofía en 1984. En el principal club de la capital, Risto Stoico viviría sus primeros años llorados. Su producción goleadora iba en aumento, como también su voracidad deportiva. Eso le permitiría ganar tres ligas y cuatro copas de su país, gracias, como no, a contar con compañeros de la talla de Lugo Penev o Emil Kostadinov. Durante esos años, el pistolero mostró que técnicamente era infalible, su velocidad abrumaba y su golpeo al balón era uno de los mejores del momento. Pero sin duda, lo mejor que hizo Risto con el CSK sería la temporada del 89. En esta, anotó 38 goles en 30 partidos, y aparte de eso, visitó el Camp Nou en las semifinales de la Recopa de Europa. Y aunque el Barça ganó 4-2, el genio búlgaro hizo tal partido que Johan Cruyff decidió ficharlo para la temporada siguiente. Fue así como el indomable búlgaro aterrizaba en julio de 1990 en Cannes Barça, previo pago, eso sí, de 400 millones de pesetas. Extremo pegado banda, segundo punta, interior, cualquier posición parecía servirle en el ataque a Risto Stoico. Pero sus inicios en Barcelona, sin embargo, no fueron positivos, ya que un 5 de diciembre de 1990, durante el transcurso de la Supercopa de España contra el Madrid, Risto Stoico pisó al colegiado. En aquel momento era Uriza Razpiarte, y tras no estar de acuerdo con su decisión, cometió la locura. Tras ese accidentado arranque con el Barça, y ya en la temporada del 91, su compromiso, calidad, profesionalidad, y sobre todo, su carácter explosivo, hicieron que enseguida se pusiera el público del estadio en el bolsillo. Los cuatro primeros años fueron espectaculares a nivel de juego y títulos. Con el conjunto bautizado entonces como el Dream Team, por el fútbol de alto nivel que ofrecía, ganó cuatro ligas consecutivas. Pero las alegrías no terminarían ahí, ya que también conquistaron la famosa Copa de Europa de Wembley, donde allí derrotaron por la mínima a la Sampdoria. Tras esos cuatro años increíbles con el Barça, también se saldría con su selección, y esto ocurrió en el Mundial del 94, organizado en Estados Unidos. Bulgaria llegaría a las semifinales de aquel Mundial, dejando en el camino a selecciones como Alemania y Suecia. Y es que su gran maestría en los golpes francos, y su buen trato al balón, quedarían marcados en el campeonato estadounidense, donde solo la Italia de Roberto Baggio, les apartaría del sueño de la gran final. Pero lo mejor de todo, es que esa gesta con su selección, y el buen año con el Barça, le valió a Risto Stoikov, para ganar el Balón de Oro de 1994. Ese sería el punto cumbre en la carrera del búlgaro, ya que tras ese Mundial, regresaría a Barcelona. Tuvo varias discusiones con Johan Cruyff, fue relegado al banquillo, y sumado a eso, no ganaron ningún título. Eso hizo que el pistolero decidiera cambiar de aires, fichando por el Parma italiano. Pero sin embargo, en Italia, no tuvo mucha suerte, fue titular, pero anímicamente no estaba bien. Echaba mucho de menos Barcelona, y eso hizo que tras una temporada en Italia, regresara a Can Barça, con la llegada de Robson al banquillo. Pero ese año tampoco fue bueno, tan solo conquistaron la Copa, y Risto comenzó a bajar el nivel. Su etapa en Barcelona estaba llegando a su fin, pero sin duda, su peor año, sería el siguiente. Van Gaal era el entrenador, y no disfrutó de muchos minutos, ya que la competencia en aquel equipo era muy grande, ya tenía 31 años, y su etapa en Barcelona parecía haber terminado. Pese a eso, la temporada del equipo fue muy buena, ganaron un doblete, y eso prácticamente lo consiguieron sin la ayuda del burro. Esto hizo que después de siete temporadas de azulgrana, se desvinculara definitivamente del Barça, para volver al equipo de donde había salido, el CSK de Sofía. Pero antes de regresar a su país, disputaría su segundo Mundial, el de Francia. A diferencia con el de Estados Unidos, allí no darían la sorpresa. Cayeron últimos de grupo por detrás de Nigeria, Paraguay, y la selección española. Además, de caer goleados ante la Roja, por 6-1. Tras ese torneo, comenzaría su nueva etapa con el CSK de Sofía, pero allí, tan solo permanecería un año. Stoikov tenía mucho tirón mediático, así que decidió tener un retiro dorado, viajando y jugando, con equipos muy random. Primero fichó por el Al Nasser de Arabia Saudí, después, pasaría dos temporadas en la Japan League, jugando con el Kashiwa Raison, y terminó la vuelta al mundo en Estados Unidos. Del 2000 al 2002, vistió la camiseta de los Chicago Fire, y en 2003, la del DC United, siendo este el último equipo, antes de su retirada. De esta forma, tras más de 20 años como futbolista profesional, y tras anotar la friolera de 278 goles, en 574 partidos, el mejor jugador de la historia búlgara, colgaba las botas.